La imagen del día es la que vamos a ver ya mismo en pantalla. Fue la reunión que mantuvieron en el salón oval de la Casa Blanca. Esta es la imagen. El presidente saliente Joe Biden y el presidente entrante Donald Trump desde el próximo 20 de enero. La imagen de la transición que de por sí ya es muy importante porque esto no ocurría desde hace ya años que un presidente saliente recibiera al presidente entrante. Recordemos que Biden lo reemplazó a Donald Trump. Donald Trump nunca consideró que Biden le había ganado las elecciones de manera legítima. Por eso no hubo reunión de estas características allá por el año 2020. Sí se produjo en otro clima este encuentro, según lo que ha trascendido. Y ustedes ven además en pantalla algunas de las expresiones que luego se conocieron por parte de los protagonistas. sabiendo que Donald Trump ha sido muy duro con respecto a Biden, al que llamaba permanentemente el corrupto de Joe durante la campaña y también ha sido duro a la hora de referirse a Kamala Harris, pero entendiendo que la política tiene estas cosas. Por eso la frase, la política es dura, pero hoy es un mundo agradable, entendiendo que más allá de la confrontación política, lógica por cierto, donde se elevan los tonos y también las palabras, llega el momento del rasgo institucional, como el que estamos observando en pantalla, que es que un presidente que termina reciba a un presidente que lo va a reemplazar y den la señal del arranque, del inicio de una transición que ya tiene demasiadas novedades, importantísimas todas ellas, sobre todo y lo vamos a ir contando aquí en la noche de Canal 26. Andrés Clipan mañana tendrá un informe al respecto de cómo se va integrando el gabinete de Donald Trump, que le va dando forma a una mirada, a un sentido, a un camino que no formó parte de la charla hoy, según lo que ha trascendido entre Biden y Trump, fue mucho más formalismos, pero una clara señal de convivencia política y sobre todo de convivencia institucional. La imagen del día en la política del mundo es esta que ustedes ven en pantalla aquí en la noche de Canal 26.